Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estuvo presente en el funeral de Edson Arantes de un nacimiento, mejor conocido como Pelé, realizado en el Estadio del Santos. Al retirarse y realizar declaraciones a los periodistas reunidos, el dirigente dijo que pedirá que todos los países afiliados a la FIFA tengan un estadio que lleve el nombre de Pelé. Vamos a pedir que todos los países del mundo tengan al menos un estadio con el nombre de Pelé para que los niños conozcan su importancia. Infantino llegó al Estadio Vila Belmiro de la ciudad brasileña de Santos, acompañado del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Edinaldo Rodríguez. Pelé es eterno, Pelé es un ícono mundial del fútbol, Pelé hizo muchas cosas primero en el fútbol que el 99% solo puede soñar en hacer y el otro 1% lo hizo después de Pelé, por eso estamos acá con una enorme tristeza, pero también con una alegría, la alegría de Pelé, la sonrisa de Pelé. Así lo informó Infantino a los periodistas. El responsable de la FIFA resaltó que es muy importante guardar el recuerdo de Pelé para que las generaciones futuras dentro de 100 años puedan recordar esta increíble persona. Pelé creo que ha tenido la calidad y la suerte de hacer algo que muy poca gente en el mundo puede hacer, tocar el corazón de la gente, no hay palabras, nos ha dado a todos una gran emoción y tenemos que recordarlo por ello. La capilla ardiente instalada en el centro del césped del Estadio Vila Belmiro, donde Pelé jugó como local con el Santos, abrió sus puertas a las 10 horas local y va a permanecer por 24 horas para recibir a los aficionados y autoridades. El martes se va a celebrar un cotejo fúnebre que pasará por la zona del Canal 6, donde vive la madre de Pelé, Celeste Arantes, que tiene 100 años de edad, antes de dirigirse al cementerio Memorial Necropolis Ecuménica, donde será sepultado en una ceremonia privada reservada a los familiares. Edson Arantes, falleció el pasado jueves en un hospital de Sao Paulo, donde pasó un mes ingresado por las complicaciones de cáncer de colon que le fue diagnosticado en el 2021.